Gloom, no creo que me mate de un golpe, no creo que me tenga nada para matarme Colmillo digno Buenas señoritas, ahí está el Sibiroc, después del video de ayer y que lo tenéis por aquí, vale, y la miniatura por aquí Sobre como aprender a runhackear GBA, pasamos a NDS, Nintendo DS, una plataforma que mucha gente le pide Que mucha gente le pide documentación, que haga hacks por ahí, que comente como va el avance por ahí Le damos el paso a la descarga oficial, vale, de todos los hacks más famosos posibles de Nintendo DS Para móviles, para smartphone por supuesto y para cualquier tipo de tarjeta R4, emulador, etc, ok Pero como sé que todo el mundo quiere jugar de forma portátil, recomiendo R4 o emulador de teléfono Primer juego que vamos a comentar, antes de nada me gustaría que por toda la semana hay contenidos descargables que estamos haciendo Estamos haciendo una saga de contenido para que podáis jugar todos vosotros Omito un poquito las noticias, omito un poquito lo que es los análisis y tal, me centro en descarga, en contenido jugable Pues tío, me gustaría que dejase un buen like y una suscripción que me lo estoy currando como nunca Me estoy currando el canal ahora mismo de locos, vale, así que si quieres apoyarme de corazón Una suscripción y un like y ya me has pagado de sobrísima Antes de comenzar a hablar de los juegos tenéis que tener cabeza Me explico, estamos hablando de hacking de Nintendo DS Hacking de Nintendo DS, la balanza de GBA con Nintendo DS está así Si hay 100 hackers de GBA, hay uno de Nintendo DS Está muy poco documentado, las aplicaciones creo que no son 100% funcionales Hay poquísima documentación respecto a cambios significativos Por ejemplo, como cambiar al 100% absolutamente todos los gráficos y tal Creo que eso lo he visto una persona, una de todo el for de run hacking que conozco Una que lo haya hecho, y poco más Me explico, es decir, para mí, para mí, creo que tenéis que tener una cabeza Consecuente, no podéis pedir que si Gigas Max, que si Movimiento Z, que si Nueva Historia con Mega Evoluciones Que si... Olvidaos de eso porque esto es Nintendo DS y el avance con GBA es ínfimo Pero hay 4 juegos espectaculares 4 juegos que si queréis sufrir, que si queréis disfrutar con una buena dificultad Que si queréis echarle horas y conocer nuevas mejoras, tenéis que jugar El primero me lo ha pedido muchísima gente que le haga el look en el canal o en directo Y realmente creo que no es el momento, pero a lo mejor en un futuro se puede hacer una serie muy chula O con un duel o lo que sea, es Bloody Platinum Chavales, no me enseñan ningún tipo de vídeo, imagen o scan de cualquier juego de Pokémon que esté hablando de este top Porque los games son mínimos y simplemente son de mecánica Entonces, si ya lo enseño o lo comento yo, ya estoy spoileando Prefiero hacer una explicación breve y que luego directamente lo juguéis vosotros disfrutando completamente, ¿vale? Entendadme, es por vosotros, es porque vosotros disfrutéis mejor el juego sin dejar de spoiler Vamos con el vídeo Un Bloody Platinum, un juego que realmente lleva bastante tiempo en la comunidad Creo que salió en la versión final del 2017 Pero que gracias a Dalmarvi, que lo tradujo hace poquito, lo tenemos en español, ¿vale? Bloody Platinum es un videojuego que cambia ciertas cosas de la aventura De la Pokémon Platinum, los cambios más significativos a nivel de dificultad Son que todos los líderes de gimnasio creo que tienen unos equipazos absolutos Que la Liga Pokémon te hace unos cambios radicales de equipo para que no vayas preparado y puedas farmear a tus Pokémon Que tu rival ya no es tu rival, es otro mucho más fuerte Y tu rival pasa a ser un líder de gimnasio Que puedes conseguir todos los Pokémon El juego parece ser que es complicadísimo El nuevo equipo malvado, por así decirlo, es mucho más poderoso Y creo que es un juego que merece la pena disfrutar Al parecer también hay nuevos eventos Hay cositas muy interesantes Hay cambio de Pokémon por la noche Parece ser que es un juego que está completamente exprimido Lo han llevado al máximo en cuanto a la documentación que había para ese momento ¿Vale? Y creo que merece la pena jugarlo Lo tenéis completo en español en la descarga, ¿vale? En la descripción tenéis toda la información, la descarga, etc. Y el canal de Dalmarvi por traducirlo Que ha hecho un trabajo increíble El segundo juego es Pokémon Gear Gold Pero no la versión Gear Gold de toda la vida La versión Sacred Gold ¿Vale? Sabéis que Sacred Gold lo hemos jugado con Shambor en la serie Doble, una serie doble Que primero fue Joto vs. Log Y luego fue Kanto vs. Log Ese juego habéis visto que es radicalmente difícil Que hay cositas nuevas en la historia Como personajes de Pokémon Platino Que aparecen para ayudarnos con ciertos combates Para ver, podéis ver que aparecen muchísimos legendarios Como postgame Muchísimos legendarios de eventos La dificultad es excesivamente buena Ha regalado muchos Pokémon Hay muchos eventos con anteriores Personajes principales Y estaba en inglés Pero aquí lo tengo apuntado Draken, usuario de WakaHack Acaba de terminar su traducción Tiene ciertos errores todavía de reducción Pero ha dicho que va a sacar nuevas versiones Y ahora mismo es completamente jugable De 0 a 100 Se puede jugar completamente todo el juego entero Muy, muy divertido Pokémon Sacred Gold No voy a explicar mucho más de las cuantas mejoras Y todo ese rollo Porque lo conocéis ya de las series Y la gente va a disfrutar muchísimo con esto El tercer videojuego para mí Mi favorito de todos estos cuatro Es Pokémon Blaze Black Pokémon Blaze Black Que también está en español El número uno Pokémon negro Es una locura Para mí el nivel de dificultad Está grindeadísimo Vale, aparecen Pokémon muy interesantes En la isla alta Se puede convertir en la Pokédex Realmente tiene las mismas características Que los anteriores tres Pero, leña Es que estamos hablando del juego De Pokémon negro por antonomasia Es que es limpísimo La liga que ha buen nivel Yo qué sé Es que para mí, de verdad Este es el primer juego que me jugué Stack de Nintendo DS Este es el primero que me completé Lo jugué en una R4 En la 3DS Y yo me quedo con El sentimiento de sufrir cada combate, tío De que cada combate diga yo Hermano, no voy a detener este movimiento Vamos a hacer un cambio Y que tenga ese movimiento Para mí es una locura Os prometo que no está haciendo Span gratuitos Porque le ha hecho un colega mío Ni nada Sino Pokémon Blaze Black Para mí es De los juegos estos que me modifican La dificultad El mejor Y el número cuarto Estos tres lo tenéis en la descripción Vale, lo tenéis completamente en español Sin publicidad Sin ningún tipo de virus Ni nada Lo podéis descargar para jugar Como he dicho antes En R4 o en teléfono móvil Y el último El número 4 Lo iba a subir yo Pero se lo voy a dejar A mi compañero Samor Que va a hacer una descarga oficial Del juego Porque lo está haciendo ahora mismo En serie Llamado Pokémon Ball White 2 En español Vale Acaba de salir su traducción Pokémon Ball White Que es la contraparte De Pokémon Blaze Black Pero de Pokémon Blanco 2 Ok Y acaba de salir su traducción Si Pokémon Blaze Black Está modificado Para tener un montón De eventos nuevos Pokémon Ball White 2 Tiene el doble de eventos nuevos El doble de contenido El doble de dificultad Etcétera Es una locura Es una completa locura Lo que han hecho Con Pokémon Blaze Black Perdón Lo que han hecho Con Pokémon Negro Y con Pokémon Blanco Me parece de otro nivel Un juego Solo a tocar a profesionales Realmente como Sacred Y como Bloody Pero Muy trabajado Muy limpio Que yo siempre No tengo ningún tipo De documentación Sobre errores futuros Que hay en el juego Yo creo que no tiene Ningún tipo de error A priori a lo mejor Porque la traducción Se ha producido con alguna tilde Una exclamación Como se nos cuela Todos traduciendo Alguna palabra Alguna tontería Pero realmente pienso Que el juego está limpísimo Si vamos a subir a la descarga Esta semana En su canal Vale Está haciendo una serie Que se va a dejar En la descripción Y pues Toda la documentación La ofrecerá a él Para mí Estos son los mejores Y prácticamente Los únicos Jugables Interesantes Hacks de Nintendo DS Yo no hubiese hecho este vídeo Realmente yo no hubiese hecho este vídeo Porque Siempre que me pedís hacks Me pedís lo mismo Que se mega evoluciona Que se nueva historia Que se nuevas regiones Pero es que Nintendo DS No existe No hay Y no existirá de aquí A no sé cuántos meses o años Olvidaos de eso He estado documentando Soy un fan de Pokémon Creo que a nadie más que a mí Le va a gustar jugar algo nuevo de Pokémon Y si no puedo jugarlo en mi idioma Coño Pues lo traduzco yo Es que así estoy haciendo Pokémon Guerra en Island Liquid Cristal Hagre Y la Splatino Ayude con Pokémon Glaze Si algo no está en nuestro idioma Me gusta aportarlo al nuestro Para que todo el mundo conozca algo nuevo Algo nuevo Pero en Nintendo DS No hay ese nuevo Hay mejoras Como por ejemplo En 3DS Voy a hacer un vídeo Más adelante De esta misma sección Pero en 3DS Para que conozcáis los juegos Ultra boosteados ¿Vale? Más que nada Esto más que Roadhacking Yo lo considero Un mod Un boosteo De un juego base Y me parece que es De los pies a la cabeza ¿Vale? Sinceramente me quiero sombrero Ante la buena curva de dificultad Ante el desafío que ofrece Y todas las mejoras que ofrece En todas las limitaciones Esta base Así que nada Si queréis cargar Estos 3 primeros juegos Tenéis en la descripción El cuarto Esperáis unos cuantos días Que lo va a subir Samor Ya de ya ¿Vale? Tenéis la serie de Samor Para que conozcáis el juego Por si queréis probarlo Y los 3 están en español Tenéis El canal de Darmar En la descripción Tenéis El post de WakaHack De Shagred De Drakiem En la descripción También Y tenéis el vídeo De que voy a aprender A subir cositas de GBA A aprender a run Hackear GBA Etcétera ¿Vale? Más no me puedo desvivir Más no puedo forzar Por vosotros Por subir contenido descargable Yo lo repito Tío Aunque no sé si aquí llegará Mucha gente Pero un buen like Y un me gusta Tío Ayuda muchísimo Lo pregunto Un buen like Y una suscripción Ayuda muchísimo Prontito más contenido Prontito más cositas Para jugar Prontito 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 Nueva serie Nueva serie Espectacular Y nos vemos ¿Vale? Chao Chavales Que estoy editando el vídeo Y estoy caendo chosillo Porque no estoy poniendo Ni logos Ni imágenes Ni nada Y me gusta mucho ponerla Veas el vídeo De los mejores juegos Para la cuarentena Pero es que Pienso yo Que para una cosa que tiene Si ya la enseño O la muestro en serie Es que os quito la gracia De todo Podría haber puesto Fragmentos de mi propio gameplay Podría haber puesto Scan y eso Pero yo Pienso yo Que si son Cuatro únicos juegos De Pokémon De los cuales Todos tienen la misma mejora Lo suyo es que lo jugáis vosotros Antes de yo enseñarla Así que nada Espero que lo entendáis Y lo rayéis básicamente Y yo Que es por vosotros Que podía haberlo editado Que tengo aquí ficheros Pero que es por vosotros ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!